Conocidos atletas ecuatorianos Martín Sáenz y Gonzalo Calixto pues ya se encuentran en Francia para representar al Ecuador en el mundial de trail running de 80 kilómetros. Ambos deportistas son parte del Movistar Aventura Team. Y Lisbeth Mejía conversó con ellos. Martín Sáenz y Gonzalo Calixto son parte del equipo Movistar Aventura Team. Quienes nos representarán en el mundial de trail running de 80 kilómetros a realizarse el próximo 27 de junio en Chamonix, Francia. Este campeonato mundial tiene algunas modalidades. Tiene la modalidad de 10 kilómetros de montaña, el kilómetro vertical, la maratón y el ultramaratón. Martín Sáenz y Gonzalo Calixto vamos a estar en la modalidad de ultramaratón. La carrera consta de 80 kilómetros con 6.000 metros de desnivel positivo. Vamos a tener pasos de montaña con nieve. La mayoría del terreno es en senderos pedregosos, arena y con mucho desnivel, con inclinaciones bastante pronunciadas. 36 países participan en esta competencia mundial. La partida será a las 4 am, teniendo 24 horas para completar las pruebas. Los participantes que logren completarlas acceden a los 3 de los 8 puntos necesarios para poder calificar al Ultra Trail Mount Black, carrera en la que Calixto y Sáenz se coronaron como los dos primeros sudamericanos en cruzar la meta. Creo que nuestra preparación ya viene desde el comienzo del año. Esta para nosotros es una carrera preparativa y es una de las metas que tuvimos en el año, que es el mundial de aventura a fin de año. Entonces yo creo que todo el año hemos venido preparándonos y este va a ser un entrenamiento y ver cómo estamos y qué nos falta para esta meta más grande que es el fin de año. Mil corredores de todas las nacionalidades participan en este evento deportivo, entre los cuales estarán Gonzalo Calixto y Martín Sáenz, que al participar en esta carrera serán los primeros ecuatorianos en estar en un campeonato mundial de trail.